... Nos encanta tocar. Es primitivo, innato, muchas veces prohibido e inalcanzable. Presión, temperatura, textura, solidez... El tacto transforma los objetos planos en tridimensionales. Las imágenes en realidades sólidas. El tacto nos excita, nos convierte en creyentes, despierta sensaciones que no están al alcance de los demás sentidos. El tacto nos conecta con la historia. En nuestro caso, esa historia transcurre en 1971, durante la decimoséptima edición del East African Safari Rally, abreviando, del Rally Safari. Una edición en la que este Datsun 240Z, también conocido como Farley DZ, el antecesor del actual Nissan 370Z, fue transformado en una auténtica máquina de raíz capaz de doblegar a una legión de Porsche 911, de competitivos y durísimos Peugeot 504, de purasangres como el BMW 2002 Ti, el Lancia Fulvia QPHF o el Ford Escort de primera generación. Superó, ni más ni menos, que a 149 vehículos. Y 117 de ellos no consiguieron acabar la carrera. Nissan repitió victoria dos años más tarde. Pero este coche es realmente especial, ya que se trata de la unidad con la que el piloto germano-keniata Edgar Herrmann logró la victoria en aquel durísimo Rally Safari de 1971. En realidad, el 240Z no era la base ideal para disputar un ride, pero se trataba de un vehículo estratégico para Nissan de cara a potenciar su imagen en el mercado norteamericano, donde este deportivo asequible había sido introducido dos años antes. Contaba con una carrocería de 4,11 metros de longitud inspirada en los deportivos europeos de la época y una batalla de 2,30 metros que, gracias al concepto de cabina retrasada, parecía claramente mayor. A nivel técnico, montaba un motor longitudinal de 2,4 litros alimentado por dos carburadores de doble cuerpo, gracias a los cuales, en su versión de calle, rendía 150 caballos, potencia que crecía hasta los 210 caballos en esta variante de Rallys. Tanto el tren delantero como el trasero recurrían a suspensiones independientes tipo McPherson, mientras que los frenos eran de disco ventilado en las ruedas delanteras y de tambor en las traseras. Esta unidad había permanecido almacenada tal y como terminó el Rally, hasta que en 2013 fue rescatada del olvido por la filial norteamericana de Nissan, que la restauró lo justo y necesario para devolverla a la vida y mostrarla de forma estática. Una posterior intervención, algo más discutible, se encargó de curar las heridas de guerra de su carrocería y en un futuro está prevista una segunda fase de la restauración que devolverá todo su esplendor a la cadena cinemática de este veterano de los Rallys y hará que su motor de seis cilindros vuelva a rugir, como lo hizo hace más de 50 años, por las interminables pistas de Kenia. Más de medio siglo separan al Datsun 240Z, ganador del Rally Safari, de este hipertrofiado Nissan Juke. Medio siglo en el que el automóvil ha evolucionado, ha cambiado de manera drástica. Conceptos como los asistentes a la conducción, asistentes de seguridad, emisiones de CO2, emisiones de óxido de nitrógeno, la seguridad activa, pasiva, los asistentes de seguridad, el coche conectado y otros muchos conceptos no existían ni siquiera en la ciencia ficción de la época. Es inevitable, por tanto, que todos estos conceptos y algunos otros más hayan influido de manera drástica en la concepción del automóvil tal y como lo entendemos hoy. ¿Pero qué es en realidad este Juke Rally Tribute Concept? Básicamente se trata de un escaparate bastante llamativo con el que mostrar la nueva planta motriz híbrida que llegará próximamente al Benjamín de los Todocaminos de Nissan. Una planta motriz que ya se comercializa en varios modelos de Renault distinguidos con el apellido E-Tech, denominación que en el caso de Nissan se reemplazará por un sencillo Hybrid. El sistema motriz consta de un conjunto en el que interactúan un propulsor de gasolina que aporta 148 Nm, una máquina eléctrica que actúa alternativamente como motor aportando 205 Nm y como generador, otra máquina eléctrica más compacta que únicamente se emplea como generador y una caja de cambios de cuatro velocidades, todo ello montado en posición transversal bajo el capó para repartir el par disponible exclusivamente a las ruedas del eje delantero. Normalmente cuando analizamos un coche que conducimos, siempre seguimos un esquema de motor, transmisión, dirección, suspensiones, frenos, en este caso motor transmisión, por ejemplo, es todo lo mismo, no podemos seguir ese esquema, está todo integrado. Nos sorprende, por ejemplo, que cuando paramos y arrancamos desde parado, en este caso el motor está funcionando porque está cargando la batería, pero veis, se acaba de parar. Si yo arranco ahora, el motor térmico no arranca. Arrancamos siempre con el motor eléctrico, que es una de las peculiares del vehículo. Tenemos un motor eléctrico mucho más potente de lo habitual en un híbrido no enchufable y eso le da algunas características de conducción peculiares. Esas características peculiares están condicionadas por dos aspectos distintivos de esta planta motriz híbrida. Por un lado, la ausencia de embrague es lo que obliga al vehículo a ponerse en marcha en modo eléctrico. Y por otro lado, el uso de un motor eléctrico relativamente grande en comparación con el térmico hace que el umbral de carga de la batería tenga que mantenerse más alto que en otros híbridos. Pero por mucho que la parte eléctrica pretenda ser la protagonista de este juque, lo cierto es que la preparación off-road se convierte desde el primer momento en el foco de atención. Básicamente, las ruedas de calle de 69 centímetros de diámetro se sustituyen por unas Goodyear Wrangler Duratrac específicas para uso todoterreno, con una altura de casi 78 centímetros, que es un 12,7% mayor que la original. Gracias al empleo de llantas de garganta desplazada y separadores de rueda, la anchura de vías aumenta de forma notable, mientras que unos nuevos conjuntos de muelles y amortiguadores regulables son los principales responsables del incremento de la altura libre al suelo. No se modifican los frenos ni la suspensión y no hay, en realidad, cambios estructurales en las suspensiones que, a pesar de recibir sus nuevos componentes, conservan el esquema delantero McPherson y el trasero mediante brazo tirado del Nissan Juke de producción en serie. Para completar la preparación, los bajos se revisten de planchas protectoras tipo patín, tanto en la zona delantera como en la trasera. Las aletas se recortan con el fin de hacer sitio a los neumáticos e incorporan unos prominentes aletines. Faros auxiliares emergen tanto sobre el capó como en el techo, donde aparece, además, una vaca africana. El escape se desdobla, pierde el silencioso trasero y aflora justo debajo de un portón cuya luna desaparece para dejar asomar dos ruedas de repuesto. Y, a todo esto, innumerables guiños al legendario Datsun 240Z se hacen un hueco en el exterior de un SUV que tiene un aspecto demasiado irreal. Una apariencia de fake que nos lleva a no esperar gran cosa a nivel dinámico. Pero sí que tengo que decir que nos ha sorprendido muy positivamente, quizá porque las expectativas eran muy bajas y lo que esperábamos en realidad era una especie de juguete, un micromachine gigante con ruedas enormes, que fuera una maqueta estática. Y la verdad es que no, no lo es. Es un vehículo que está puesto a punto, que tiene una lógica y que, bueno, pues funciona de una manera razonable. De hecho, funciona tan razonablemente bien que empezamos a preguntarnos si este juque sería capaz de acabar hoy el legendario rally safari. Al fin y al cabo, nos encontramos en un habitáculo decorado con arneses de cuatro puntos, volante revestido en pie y vuelta sintética con marca de centrado, pedales de aluminio, estructura antivuelco en la zona trasera, intercomunicadores, extintor y un aparente freno de mano que es más bien una vistosa pieza de atrezo. Todo ello junto con el ruido algo más grave e intenso que llega al interior debido a la modificación de la línea de escape y junto con el golpeteo de las piedrecillas proyectadas por las ruedas de tacos contra la carrocería y los pasos de rueda crea una atmósfera cercana a la de un verdadero vehículo de competición. No cabe duda de que este Nissan Juke despierta sentimientos enfrentados. Por una parte, nos hace aflarar una sonrisa en la cara, hace que salga el niño que llevamos dentro cuando vemos estas hipertrofiadas ruedas, este ancho de vías, esta carrocería elevada. Pero por otra parte, no podemos evitar pensar que quizás hay demasiada distancia entre este Nissan Juke y aquel Datsun 240Z que venció a prácticamente un centenar y medio de rivales en un rally en el que la aventura tenía mucho más peso que la velocidad. Aunque siendo justos, todos somos fruto de nuestra historia. Y puede que haya un universo paralelo en el que el Datsun 240Z no ganó ningún rally mítico hace más de medio siglo. Un universo paralelo en el que, consecuentemente, este Nissan Juke no existiría y yo no estaría conduciéndolo por estos escenarios tan impresionantes. Y por supuesto no podría tocarlo intentando conectar con su historia.